Hay una escuela muy extraña. Los estudiantes no necesitan ir a la escuela, no necesitan estudiar. La única tarea es lavarse la cara. Todos los días, las niñas deben pararse frente a la cámara, lavarse la cara durante 10 minutos, hasta que se encienda la luz verde para irse. Si no es lo suficientemente cuidadoso como para perder el tiempo de lavarse la cara, el guardia de seguridad lo arrastrará y no podrá regresar. Todas estas niñas fueron adoptadas por esta escuela desde la infancia. El funcionario les dijo que era el fin del mundo afuera, había veneno en el aire, por lo que tenían que beber el antídoto todos los días. Año tras año, las niñas serán trasladadas a un piso más alto. El día que los trasladaron al piso 16, el magistrado les dijo que el estudio había terminado y que de inmediato vendría una persona rica a adoptarlos, viviendo una vida libre de contaminación. Todos están muy contentos, especialmente Vivian, porque es la mejor chica de la clase. Pero su amiga Sofía está llena de confidentes, diciéndole en secreto que no tome drogas esta noche. Pronto llegó el momento de tomar la medicina. Todos estaban felices de encontrar que el paquete de píldoras de hoy era verde. Vivian dudó un poco, así que se metió la pastilla en la boca frente a la cámara. Luego fue al baño y la vomitó a escondidas. Como resultado, rápidamente descubrió algo inusual. Cuando se fue a la cama, le dio las buenas noches a su amiga que estaba a su lado como siempre, pero la otra parte no respondió. En ese momento, Sofía se sentó y dijo, no llames, no se despertarán porque las otras pastillas son pastillas para dormir. En este momento, el sonido de pasos llegó desde el pasillo y Sofía se apresuró a regresar a la cama. Solo vio al oficial que conducía a la seguridad al dormitorio, llevando a Vivian y otra niña. Fueron llevados a un baño. Entonces, el maestro trajo a una pareja de mediana edad y comenzaron a elegir como si fueran a comprar cosas. El esposo constantemente elogiaba a Vivian por ser hermoso, y la esposa se acercó al espejo y se miró con pesar su viejo rostro. Al final, eligieron a la otra chica, Vivian fue enviada de regreso a su habitación. Esa noche, se llevaron a las niñas una por una. Vivian aprovechó la oportunidad para salir corriendo, pero descubrió que todas las puertas estaban cerradas. Escuchó al magistrado regatear con los invitados y finalmente entendió que estas personas ricas no querían adoptarlos en absoluto, sino que querían comprarlos. Rápidamente le contó esta historia a Sofía, queriendo escapar con ella. Inesperadamente, la verdad que Sofía sabía fue aún más aterradora. Ella descubrió que la gente duerme 21 horas al día, aquí un total de cuatro clases. Cuando dormían, las niñas de la otra clase se despertaban, salían a comer, beber, tomar medicinas. Luego se iban a dormir, turnándose para hacerlo. Todos los días hay un rato en el que todas las chicas duermen, lo cual es una gran oportunidad para que escapen. Pero primero tienen que conseguir una carta de apertura. Por casualidad ese día, el médico tuvo que vacunar a todos. Vivian descubrió que el médico es una buena persona, tal vez pueda ayudarlos. Pero antes de que pudiera abrir la boca, una niña cayó repentinamente, se convulsionó y se desmayó. Los brazos de todos aparecieron venas azules aterradoras. Vivian fue nuevamente al médico para pedir aclaraciones, pero no tuvo cuidado de revelar que no tomaba pastillas para dormir. Después de escuchar esto, el médico inmediatamente le inyectó una fuerte pastilla para dormir. A continuación, Vivian fue encerrada en una jaula por el magistrado. Al final resultó que, el médico y el árbitro eran una pareja. Él era el que realmente estaba detrás. Al mismo tiempo, Sofía diseña un plan de escape. Usó la sabana para hacer una cuerda, luego fingió estar dormida. Cuando el guardia de seguridad llegó solo, se apresuró a atarlo, obteniendo con éxito la tarjeta de acceso. Se apresura a salvar a Vivian, pero esta vez la alarma vuelve a sonar. Sofía dejó un mensaje, créanme, y luego se volvió para irse. Al día siguiente, Vivian es liberada y Sofía es arrestada nuevamente, pero ella no tiene el pase. El médico se enojó mucho y le dijo a la maestra que le diera pastillas para dormir directamente a cada persona. Pronto, llegó el sueño, y Vivian se recogió el cabello con las manos tratando de mantenerse despierta. Aturdida, alcanzó la cabecera de la cama y encontró la tarjeta de acceso. Al final resultó que, Sofía había dejado su oportunidad de huir. Salió corriendo del dormitorio. Se acercó sigilosamente al oficial y le inyectó un poderoso sedante para que ella también pudiera sentir el sabor. Vivian sube a la azotea, observando la libertad afuera, pero duda, tiene que ir a salvar a su amiga. Usó la tarjeta de acceso para llegar al piso más bajo del edificio. Este lugar es oscuro y aterrador, jaulas de hierro por todas partes. Sofía está encerrada en el lugar más recóndito. Hay una habitación especial en el otro extremo de la prisión. Detrás de la cortina había tres cuerpos. Temblaron mientras subían, la escena frente a ellos los asustó. Eran chicas a las que les habían quitado antes, pero sus rostros habían desaparecido. Resulta que este lugar no es un lugar para evitar el fin del mundo, sino una base para que los ricos se mantengan jóvenes para siempre. Las drogas que les inyectaron en realidad estaban destinadas a ser compatibles con las mujeres ricas. Sintiéndose asustada rápidamente, Vivian quiere irse de inmediato, pero Sofía quiere salvar a todas las chicas. Usó la tarjeta de acceso para despertar a todos, pero es gracioso porque les lavaron el cerebro durante tanto tiempo. Las chicas no solo no creían a Sofía, sino que querían informar a la seguridad. En este punto, Vivian trajo al oficial asesinado, se apartó el cabello, apareció una puntada torcida. También era una persona que cambió su rostro. Esta vez, todos finalmente creyeron esta terrible verdad. Encerraron el ataúd en una jaula de hierro y luego subieron juntos al último piso. Una chica abrió la puerta apresuradamente, activando inesperadamente la alarma. Fueron amenazados e inmediatamente huyeron, pero el guardia de seguridad también los persiguió. Vivian y Sofía se esconden en un almacén. En ese momento, el médico llegó y siguió usando mentiras para seducirlos. Porque la cara de Vivian es la más bonita de todas las chicas, también la más cara. Para esto, esperó 16 años. Al escuchar esto, Vivian sacó directamente el bisturí, destruyendo directamente el sueño del malvado doctor. En ese momento, la seguridad recibió una llamada telefónica y despidió al médico a la fuerza. Resulta que solo era un hombre contratado. No sé cuánto tiempo tomó, la puerta del almacén se abrió, la luz nunca antes vista brilló en los rostros de las dos niñas. Finalmente se salvaron. La teoría de la película Level 16 y The Island parece ser la misma. Cambiar de cara, cambiar de agencia y la misma teoría del fin del mundo podría fácilmente lavarles el cerebro para que estén llenos de esperanza y esperen la muerte. Pero lo que es diferente es que esta película le sucede a las niñas, lo que hace que todos se estremezcan aún más.